Buen día, Carlitos. ¿Me da una planchita de ravioles de ricote y nuez? Oh, ¿qué haces, Felicio? ¿Qué me contás del quilomón Ecuador? ¿Viste? Dicen que se armó cachenga en serio. Estos son los yanquis que meten la cola en todos lados, como lo de los mineros. ¿Vos me vas a decir que los mineros no sacan el oro para ellos? Bah, ¿qué me vas a decir? Carlitos, por favor, estoy apurado. Poneme la cajita de ravioles rápido, dele, sea bueno. ¿Y a dónde vas? Ah, ah, estás apurado porque tenés que salir con una mina. Está bien, está bien, está bien. Yo antes, cuando era joven, la gastaba, la ponía de noche. A mí me iba a bailar un boliche que estaba en la zona de flores. Ponía mocasina, me peinaba para atrás. Era bastante fachero yo y tenía mucha labia. Una vuelta, me acuerdo, que era una burbita. Pará, Carlitos, pará. Antes de que me internes con tus historias, quiero decirte algo. Estás por perderme como cliente. No, pero ¿qué decís, Felicio? Si te conozco de que eras así de chiquitito. ¿Te acuerdas cuando tenías el flequillito acá por la frente? Y tu abuelo me venía a comprar y vos venías una bicicleta roja, esa que fabricamos en Argentina, porque antes los chinos no metían la cola en todos lados. ¿Te acuerdas? Y la calle que era de tierra y los colectivos ni pasaban por acá hasta un quilombo por este barrio. ¡Pes, Carlitos! Esto es lo que me está matando. Te juro que pierdo vida cada vez que me empezás a hablar sin parar. Y lo peor es que vos me secuestrás los ravioles del otro lado del mostrador para que no me pueda ir. Así vos le das a la lengua sin asco. ¿Cómo me vas a decir eso, pibe? Yo pensé que mis conversaciones con los clientes eran mis fuertes. Tus fuertes son los ravioles de ricote y nuez. Tus anécdotas son una patada en los huevos. Ay, me erís de muerte, Felicio. ¿Sabés lo que disfruto yo la charla? Mirá, yo te soy sincero. Yo estaba pensando en ir a otro lado, solo por la manera en que me internás cada vez que vengo. Ah, bueno. Déjame ver si entendí bien. Mis charlas te asesinan, pero no me podés dejar porque todas las otras pastas del barrio no me llegan ni a los talones. ¿Correcto? Correcto. Entonces la conclusión es que Carlitos te tiene agarrado las pelotas, ¿correcto? Y, sí, entonces este señor que te aburre tanto va a dejar estos ravioles atrás de esta balanza mientras te explica por 40 minutos por qué el peronismo fracasó. El peronismo de Perón, ¿eh? No lo que hacen estos que son una mentira. Escuchame bien. En el año 43 resulta que... En el año 43 resulta que... ¡Gracias! ¡Gracias!